En su fallo, el alto tribunal indicó que se previene al presidente de la República a este respecto con la precisión de que su fuero de juzgamiento penal no lo exime de responder por los delitos de calumnia o injuria o por el delito de omisión de denuncia de los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento si fuera el caso. La decisión se tomó tras estudiarse una tutela presentada por el exministro Alejandro Gaviria, quien aspiraba a una rectificación por parte de Petro, quien lo señalaba de desviar recursos superiores al millón de pesos para la educación en medio de un entramado de corrupción. Ayer el Consejo de Estado indicó que cuando ejercen la acción de tutela para la protección de derechos a la honra y buen nombre, tienen una mayor carga argumentativa y probatoria que quienes se encuentran en condiciones de indefensión. Ahora el caso tendrá escenario en la Corte Constitucional, donde se revisarán las garantías que reclama el exministro por los aparentes señalamientos de Petro.